¡Suscríbete! ¡Abre la expectativa! ¡Lalidad! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quemé toda! Ahora va a abrir la que ha ido más rema Ahora va a la que ha ido más rema Ahora va a la que ha ido más rema Ahí va, la entrada dramática. ¡Ya está listo! ¡Todos quiten sus pies, Rodrigo! ¡Todos! La entrada dramática. Y en expectativas, en realidad, en expectativas. Así podrás ver como un modelo. ¡Ahora! ¡Ahora vaya, vaya! La idea sería salir de la piscina. ¡Expectativas! ¡Expectativas! ¡Guida, guida, que te sope! ¡Realidad! ¡Ahora seguimos con realidad! ¡No, realidad! ¡Hala ahí y la realidad! ¡Cuídate! ¡Realidad! ¡Vete! ¡Galidad, salido de la piscina! ¡Vale, ya! A ver. Lo van a editar, ¿verdad? ¡Realidad! ¡Oye, vamos a ir jugando! ¿Ya? Chicos, es que me ha gustado el video, si quieren más besos, ponen like, suscríbanse, me dan comentarios, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!